Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la Buena Nueva. Escuchas la radio Católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Y amigos, amigas, tenemos un programa muy especial. Un programa sobre el Espíritu Santo. Un programa para callar, fíjense ustedes. Es un programa para entrar dentro de nosotros mismos. Para ir descubriendo un mundo espiritual maravilloso, que a veces por hablar tanto, por pelear tanto, por trabajar tanto, no descubrimos este mundo espiritual hermoso, amigos, donde está el centro de la paz, la alegría, la esperanza. Voy a comenzar con un saludo de Papá Dios. Papá Dios nos dice hoy, le dice a usted, amigo o amiga, precisamente el Espíritu Santo nos ayuda a entender, a tomar la palabra de Dios para cada uno, a creerla y a que esa palabra transforme nuestra vida. Hoy dice Papá Dios, esta es mi orden. Papá Dios está dando una orden. A usted, papá, a usted, mamá, a ti, jovencito, jovencita, a los niños. Esta es mi orden. Sé valiente. Ten ánimo. No tiembles. No tengas miedo. Porque ya ve tu Dios, está contigo a donde quiera que tú vayas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es una orden, amigos, de Papá Dios. No te desanimes. Dios va delante de ti. Él no te dejará, ni te abandonará. No temas, no te desanimes. Pidan y se les dará. Pidan y se les dará. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Porque todo el que pide recibe. El que busca encuentra. Y al que toca se le abre. Pidan y se les dará. Toquen y se les abrirá. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Porque todo el que pide recibe. El que busca encuentra. Entra y al que toca se le abre. Y sigue diciendo la palabra. Si ustedes, siendo malos, piden cosas buenas o dan cosas buenas a sus hijos, ¿Cuánto más el Padre Celestial les dará Espíritu Santo a todos los que se lo pidan? Si ustedes, siendo malos, le dan cosas buenas a sus hijos, ¿Cuánto más el Padre Celestial les dará Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¡Qué maravilloso, amigos! Palabra del Señor. Vamos, amigos, a contar con el Espíritu Santo. Llegó la hora de contar con el Espíritu Santo. Y más cuando Papá Dios nos dice, Esta es mi orden. Sé valiente. Ten ánimo. No tiembles. No tengas miedo. Porque Yahvé tu Dios está contigo a donde quiera que tú vayas. Está en el libro de Josué, sexto libro de la Biblia. Ayer se lo daba a un conductor de taxi. Libro de Josué, sexto libro de la Biblia. Capítulo 1. Le he dado muchas veces, pero vamos a coger esta orden de Papá Dios. ¿Quién nos ayuda, amigos, a conocer la Palabra para vivir felices en esta vida? Para dejar de andar con tanto temor, con tantas dudas. Cada día, amigos, hay más tristeza. Cada día hay más dudas. Cada día hay más temores. Cada día hay más peleas. ¿Por qué? No obedecemos a Papá Dios. Esta es mi orden. Sé valiente. Ten ánimo. No tiembles. No tengas miedo. Yahvé tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. El Señor es mi pastor. Nada me falta. El Señor es mi pastor. Nada me falta. Pero si usted lee, sin Espíritu Santo, amigo. Amigo, papá, amiga, mamá, tú, jovencito, mi amor, jovencita, los niños. Entonces nosotros no creemos esto. Nosotros no obedecemos. Y entonces estamos resolviendo por nuestra propia cuenta todas las situaciones. Y terminamos sin fuerzas. Cansados, amigos. Y sabe que hay una palabra importantísima. Hoy lo vamos a dedicar a orar. Algo que está causando mucho dolor actualmente es el desconcierto. Pero no es el desconcierto hacia afuera, amigos. Es el desconcierto personal. Usted mismo, usted misma, no sabe por qué se pone así de mal. Por qué pelea. De dónde le salen sus reacciones. Y entonces usted ve que su esposo también reacciona mal. Y eso la desconcierta a usted, mamá. Y su esposo también se desconcierta de usted. Y sus hijos están desorientados. Porque ellos no ven. Ellos tampoco ven una coherencia en sus padres. Se dan cuenta, amigos. Entonces vamos a pedirle la ayuda al Espíritu Santo. Porque yo sin Espíritu Santo no me atrevo a nada. Y menos hoy. Que vamos a orar, amigos. Vamos a buscar las raíces de su dolor, de su tristeza. Y más cuando papá Dios nos da esa garantía. No tengan miedo. No tengan miedo. No se asusten. Yo estoy con ustedes. Yo voy delante de ustedes. Yo estoy con ustedes a donde quiera que vayan. Y yo soy su pastor. Y conmigo no les falta nada. Vamos a invitar al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Ven Espíritu de Dios sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Tocame de vida Toma todo lo que soy Pongo mi vida Pongo mi vida en tus manos Y mi fe Poco a poco llegarás A irondarme de tu luz Tú cambiarás mi pasado Cantaré El Espíritu de Dios sobre mí El Espíritu de Dios sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Cambiarás mi corazón Cambiarás mi corazón Llegó la hora de entrar dentro de nosotros mismos Dios me ha enviado a tu presencia Dios me ha enviado a hacer este programa He venido con una gran alegría Porque suceden tantas cosas en las familias En los jóvenes En las parejas Y yo veo que es que no saben cómo solucionar Y entonces a veces ese dolor se oculta Se quiere tapar amigos en personas religiosas hermosas Ver personas religiosas de oración Que les falta Que quieren solucionar Y no pueden Vamos amigos allí donde ustedes estén Levanten sus manos si pueden Vamos a invitar al Espíritu Santo Vamos a decirle con toda la fe Él está en sus corazones, en sus almas Hoy es un día de gracia Hoy es tiempo de salvación Hoy es un día muy especial Vamos a decirle al Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llena nuestros corazones Encienden nosotros el fuego de tu amor Envía Señor tu Espíritu Y renovarás la faz de la tierra Otra vez amigos Y si están trabajando Si van conduciendo Díganlo No importa que no puedan levantar Sus manos suplicantes Para aclamar amigos Pero digamos Y si no puede pronunciarlo Vocalmente, mentalmente Digamos Ven Espíritu Santo Llena nuestros corazones Encienden nosotros El fuego de tu amor Envía Señor Envía Señor tu Espíritu Y todo será creado Y renovarás La faz de la tierra Otra vez amigos Con más fe Unidos en familia Así su familia no esté Así su familia no sepa Sus hermanos Sus tíos Sus primos Nosotros oramos Nosotros oramos Por ellos diciendo Ven Espíritu Santo Llena nuestros corazones Llena nuestros corazones Encienden nosotros El fuego de tu amor Envía Señor Envía Señor tu Espíritu Y todo será creado Y renovarás La faz de la tierra Vamos amigos Vamos amigos Levantemos nuestras manos Suplicantes Unidos como hermanos Ven Espíritu Santo Llena nuestros corazones Encienden nosotros El fuego de tu amor Envía Señor tu Espíritu Y renovarás La faz de la tierra Ahora amigos Unámonos A todos los hermanos Que piensan diferente Quizás De quienes usted Ha estado distanciado Distanciada O que le ha tratado mal O que usted No tiene una buena relación Con esa persona Vamos amigos Vamos a levantar Nuestras manos Y nuestros corazones Pidiéndole al Padre Porque Él dice Que si le pedimos Espíritu Santo Nos lo da ¿Con quién nos entiende usted? ¿Con quién discutió usted? ¿De quién está usted ¿De quién está usted Aislado o separado? Vamos amigos ¿Con quién está sentido usted? ¿Hacia quién guarda Un rechazo? Un rechazo Vamos amigos Esa persona A quienes rechazamos O quien nos ha rechazado También sufre Y necesita La ayuda del Espíritu Santo Vamos unidos A ellos A ellos amigos Yo también pongo aquí Las personas A quienes No amo Como debería amar Ni trato bien Como debería tratar De quienes Me distancio A veces Porque pensamos Diferente Y actuamos Diferente Digamos todos Ven Espíritu Santo Llena Nuestros corazones Encienden Nosotros El fuego De tu amor Envía Señor Tu Espíritu Y todo Todo Será creado Y renovarás La faz De la tierra Y vamos Amigos Vamos a escuchar La palabra De Dios Y luego Continuaremos Orando Escuchemos Ya con esta Mente abierta Cuando uno pide Espíritu Santo Amigos Se le abre La mente El conocimiento Para escuchar No solamente Para escuchar Para acoger La palabra De Dios Que nos va A transformar Nuestra vida En el libro Del profeta Ezequiel Antiguo testamento Profeta Ezequiel Capítulo Treinta y siete Dice La mano De Yahvé Se posó Sobre mí Dios Me hizo salir Por medio De su espíritu Me depositó En medio De un valle Que estaba Lleno De huesos Humanos Me hizo Recorrer el valle En todos Los sentidos Los huesos Esparcidos Por el suelo Eran muy Numerosos Y estaban Completamente Secos Entonces Dios Me dijo Hijo de hombre ¿Podrán Revivir Esos huesos? Yo respondí Señor Tú lo sabes Me dijo Profetiza Con respecto A estos huesos Les dirás Huesos secos Escuchen La palabra De Yahvé Esto Dice Yahvé A estos Huesos Que entre En ustedes Un espíritu Y vivirán Pondré En ustedes Nervios Haré Que brote En ustedes La carne Extenderé En ustedes La piel Colocaré En ustedes Mi espíritu Y vivirán Y sabrán Que yo soy Yahvé Hice según Lo que se me había Ordenado Y mientras Profetizaba Se produjo Una gran Agitación Los huesos Se acercaron Unos a otros Miré Y vi Cómo se cubrían De nervios Brotaba La carne Se extendía Sobre ellos La piel Pero no había En ellos Espíritu Entonces Dios me dijo Profetiza Hijo de hombre Llama al Espíritu Dirás al Espíritu Esto Dice Yahvé Espíritu Ven desde los Cuatro Vientos Sopla Sobre estos Muertos Para que vivan Profeticé Según la orden Que había recibido Y el Espíritu Entró en ellos Recuperaron La vida Se levantaron Sobre sus pies Era una multitud Grande Inmensa Yahvé Me dijo Entonces Hijo de hombre Estos huesos Son toda La casa De Israel Ahora Dicen Nuestros huesos Se han secado Nuestras esperanzas Han muerto Hemos sido Rechazados Por eso Profetiza Y les dirás Esta palabra De Yahvé Voy a abrir Las tumbas De ustedes Oh pueblo Mío Haré que se Levanten De sus Tumbas Y cuando Yo haya Abierto Sus tumbas Y los haya Hecho Levantarse Sabrán Que yo Soy Yahvé Pondré En ustedes Mi espíritu Y vivirán Los estableceré En su tierra Y sabrán Que yo Yahvé Lo digo Y lo hago Palabra de Dios Te alabamos Señor Profeta Ezequiel Capítulo 37 Y luego Vamos a compartir La palabra Para orar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué palabra tan hermosa amigos? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.